A recibir, ya está con nosotros acá Julio Lizardo, director regional de INAPA y precandidato a Cindy. Sí, estamos en esa. Ah, pues vi la foto. Así que... Logan, cuéntame. No, no, no. Primeramente, darle gracias a Dios y a ustedes por invitarnos a... Ahí estamos viendo la entrada triunfal de Yajan, que es una figura emblemática de aquí, se ha convertido de verdad, de corazón. Yo que conozco a Yajan de hace mucho, Yajan ha crecido mucho. Eso de una manera u otra no se tiene que sentirse bien. Cualquier persona que uno conoce y crece y se desarrolla, eso es un mérito y un valor agregado. No, estamos en eso. Perdón, agregar que como ser humano debe de llenar de satisfacción cuando tú te sientes bien por el logro de los demás. Sí. Porque hay gente que le da... No, no. Le grita, le grita. No, mira, eso es parte del desarrollo. De la ciudad. Y parte del desarrollo somos nosotros. Si nosotros crecemos, si nosotros emprendemos un negocio, si nosotros nos desarrollamos como profesionales, directo o indirectamente estamos aportando. Mira, déjame decirte algo. El síndico municipal, don Siquio NG de la Rosa, dice que el pedacito de calle que hay frente al Banco Popular no se ha arreglado porque ustedes no le han resuelto un problema con una fuga de agua que hay por ahí. Eso lo dice también otra gente, que se quejan de que no hay agua. Otros se quejan de la fuga. Todavía la fuga que denunció aquí el joven y fogoso líder no han resuelto eso. Entonces, eso es lo que queremos que el subdirector de INAPA, ¿verdad? Regional a nivel nacional. Sí, sí, responsable regional de la región. Nos diga qué es lo que está pasando, por Dios. Mira, con respecto a la... Que esa parte del mismo alcalde me lo expresó hace unos días. Ahí hay una fuga que nosotros hemos resuelto varias veces. Sí, ahí en esa zona. Pero también hay una parte que tiene que ver con la Castillo, que casualmente el mismo alcalde nos solicitó y se lo solicitó al director casualmente en presencia de nosotros, que tiene que ver con el parque Policarpo Mora. Y ahora, no te lo diciendo hasta público porque se van a hacer unas inversiones ahí. Y ahí hay un problema que tiene que ver con la alcaldía y la institución. Porque hay una parte que tiene que ver con el alcantarillado más que todo. Aparte de que el alcantarillado aquí data de los años 70, con una tubería ya deficiente que de por sí no debió ni de existir porque son tuberías de abeto cemento que no son las adecuadas. En esa calle Castillo, el drenaje pluvial, que es competencia de la municipalidad, del ayuntamiento, pero también el drenaje de alcantarillado, o sea, la línea de alcantarillado, muchos ciudadanos se conectan, la parte pluvial lo conectan a la alcantarillada. Entonces, tú tienes una tubería, creo que es una línea de 8, si la memoria a mí no me falla, o de 12, de alcantarillado, y le mete, y la conecta a la parte pluvial cuando llueve, cuando hay, entonces se desborda. Y por eso vemos, hay un tramo que está muy deteriorado. Estoy hablando, esa es una emergencia, de verdad. En la parte, nosotros hemos hecho inversiones que tienen que ver más con municipios, o sea, con el ayuntamiento, hace un tiempo no dimos, o sea, se volvió a, ¿por qué? ¿Qué pasa? Cuando nosotros estábamos en el ayuntamiento, para poner un ejemplo, había una brigada de inbornales que funcionaba muy bien, y nosotros vivíamos siempre en el día a día de que esos inbornales no estuvieran tapados. ¿Qué pasa? No solo el ayuntamiento, aquí hay una complicidad, hay un problema de ciudadanía, de educación y de todo, de cultura. La gente tira los potes, tira el plástico, entonces vienen, se meten a la tubería, se tapan, eso es una parte pluvial. Pero al tener una mezcla ahí pluvial y alcantarillado que, de una manera u otra, la gente, por asunto de educación, por mil cosas, en el tiempo, entonces ahí, eso es una pendiente muy fuerte. Cuando llega ahí, todo eso se entapona. Esa parte ahí, nosotros, hace ya un tiempo, hicimos una propuesta un poco cuantiosa, pero uno no puede estar tapando paches cada cierto tiempo, porque vemos como la Castillo, en Inapa, a cada rato tiene que intervenirla, en la parte de alcantarillado, y vemos como frente al tanque, en la Castillo con Colón, varios tramos, frente al parque José... ¿Cuál sería la solución, perdón? Cambiar el tramo completo. Y ya... Pero estamos hablando, cambiar desde la Duarte arriba, o sea, cambiar el tramo completo, en su momento, eso ocasionaría una situación, pero... Pero si hay que hacerlo, la cometiste en que está. Pero el tema es, mira, yo, se oye drástico lo que yo voy a decir ahora, pero es lo que yo pienso, por descuido de todas las administraciones, de todos los gobiernos, y nosotros hemos dado el frente, pero al final de cuentas, el presupuesto, habría que coger gran parte del presupuesto nacional. Este país hay que romperlo entero, pensando hacia futuro, ¿no? Esa es la verdad. Oye, literalmente, mira, aquí en San Francisco de Macorís, tenemos una planta que representa el 15, 20% del alcantarillado del municipio. Ese 15, 20%, la mitad no sirve, la mitad no sirve. Pero la planta, que data del 70, todavía, todavía, aunque dicen que no sirve, todavía, todavía está por debajo del nivel de su funcionabilidad, porque no es un problema de la planta, es un problema de que no hay conexiones, en sentido general. Nosotros ahora estamos haciendo un levantamiento ya final, se ha tardado, pero ya está en etapa final, se hicieron un estudio hace un tiempecito, de la parte cartográfica, demográfica y toda esa parte, y se está trabajando arduamente para hacer el alcantarillado del municipio y una planta nueva. Pero nosotros hemos sido constantes en esta provincia. En Villarriba ya en un mes y medio se va a inaugurar, el alcantarillado y la planta en un mes y medio, inaugurado. Y la de Castillo ya se inauguró hace un tiempo, y así hemos ido trabajando en esa parte, pero es muy cuantioso. O sea, para que la gente entienda, Villa Verde, que es un sector, como un pedazo de un sector, ahí se están metiendo 180 millones de pesos. Y la gente tal vez, sí, y ya está en fase final, y la gente tal vez... ¿Eso es urbanización Villa Verde? No, no, eso es el barrio Villa Verde. ¿En Vittel Valle? No, en Vittel Valle no, eso es por el ensanche... Estamos hablando, para que la gente entienda, atrás del Sila Pepín, o sea, bien atrás. O sea, aquí arriba, aquí arriba. Pero, Julio, entonces, ¿en qué está? ¿Cómo se iría a resolver a mediano plazo lo de la Castillo, lo que te preguntaba Amado? Bueno, nosotros hemos ido cambiando tramos según vamos, porque vuelvo y digo, ya sea un proyecto, lo que yo estoy diciendo es un proyecto. ¿Eso se resolvería con ese proyecto? No, esa sería la solución. Nosotros, en lo que tal vez, si se hace o no se hace, porque todavía no es un proyecto y no se ha... Yo le he planteado a la dirección ejecutiva esa parte, porque de una manera u otra... Ahora, eso puede venir junto cuando se vaya a hacer el alcantarillado. Y nosotros sí lo que estamos haciendo es un trabajo arduo para que el que se sienta en esta silla mañana, en la que yo me encuentro, se sienta un poco más tranquilo. Y pensando un poco más en futuro del municipio, de la región y del país, pero va a hablar de San Francisco, de Macorís. Pero José Amado dijo algo, y no, yo quisiera que hablemos un chingo de ayuntamiento. Pero no, Julio, porque tú no me has terminado de responder. No me has dicho si se va a arreglar la calle, si Napa la va a arreglar para que Siquiola pueda asfaltar. Sí, sí, estamos en trámite de eso, sí, claro. No con el proyecto MAC. No, 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 esa parte nosotros la vamos, yo hablé con, eso está, eso es lo que, eso estamos afinados ahí, porque hemos hablado del tema, casualmente en estos días, y él está muy preocupado porque se va a hacer una inversión ahí en el parque, y eso es parte vital del entorno, eso es así. Sobre todo que tiene una serie de obras que va a hacer ahora en este último año para lanzarse a la reelección. Antes de hablar ya de tus aspiraciones. Y dar la idea de que el ayuntamiento ha trabajado. Julio, antes de hablar de tus aspiraciones, el proyecto de aguas potables y alcantarillados, ampliación de rete en la Villa Olímpica, ¿en qué está eso? Ya hace varios meses que... No, mira, ahí en el sector Villa Olímpica, cuando se planteó el proyecto, aparentemente se planteó de manera... No, no de la... O sea, para que me entiendan mejor, vamos a ver si me puedo explicar mejor. Lo que ahí se planteó como solución, cuando venimos a ver, estaba hecho una parte. Y en pocas palabras, es otra situación lo que hay ahí. Nosotros estamos... El proyecto de Villa Olímpica, que es un proyecto pequeño, está en la dirección, creo, ahora no me recuerdo bien, pero creo que es la dirección de proyectos especiales. Y estamos evaluando de ver cómo esos mismos fondos se ejecutan en la misma zona de otra manera. Se está en rediseño de esa parte. Eso va a iniciar. O sea, el ingeniero tiene los fondos en sus manos, el ingeniero tiene los fondos en sus manos, pero tuvimos que revaluar lo que ahí se tenía como solución. Es más profundo el tema, porque se está en la dirección de proyectos especiales, revaluando el tema. Pero los fondos están ahí, que son un proyecto pequeño, no un proyecto ambicioso. ¿Están revaluando eso? Rediseñando sería. ¿O qué rediseñando? Lo que ahí se planteó como una solución, al final se nos dimos cuenta que no era esa parte. Ingeniero, aquí nos escribe un amigo televidente, una amiga televidente por el WhatsApp. Dice que en la calle Villini y Papi Olivier hay una avería, y tienen más de un mes llamando a INAPA, porque hay una situación ahí, incluso con el agua potable y el sistema cloacal. ¿No es ella la primera? Hay muchas denuncias de averías, donde supuestamente cuando el agua llega, entonces hay un desperdicio de agua. ¿No han ustedes llevado a cabo un levantamiento aquí en San Francisco, en la provincia, sobre esa cantidad de averías y la posibilidad de irlas resolviendo en lo que se hace el proyecto? No, mira, mira, excelente pregunta. Nosotros hace aproximadamente una semana, una semana, algo, creo que algo así, una semana, la semana pasada, la semana antepasada fue, para ser más exactos, porque estamos iniciando, sí, la semana pasada. Nosotros hicimos un levantamiento, no solo del municipio, sino de la provincia completa, completa, con todo el equipo técnico que nosotros tenemos a la disposición aquí, en INAPA a nivel provincial, para no solo hacer un levantamiento de las averías, porque en verdad tengo que reconocer algo, y no ha sido, hemos sido, yo no diría el término ineficiente, sino no tenemos la capacidad para las respuestas de tantas averías, y vuelvo y repito, por eso yo mencioné ahorita, el municipio, este país hay que romperlo, porque aquí, para hablar claro, para hablar claro, aquí hay tubería de Horacio Vázquez, aquí en Macorí, o sea, vamos a hablar claro, ahí en el Crecio Cuava, el acueducto más antiguo de aquí, de la zona, que le daba servicio a Salcedo, lo inició Horacio Vázquez, lo inauguró Trujillo, señor, y esa tubería está ahí todavía, o sea, aquí hay un tema real, que nosotros sí hemos tenido el coraje, y no nos le hemos mandado al tema, y siempre hemos enfrentado la situación, y decimos la cosa como son, las instituciones públicas, por diferentes razones, no son tan eficientes como las empresas privadas, por asuntos de recursos, porque a veces no es solo tú tener los recursos, a veces que la burocracia, y los candados que le ponen a la institución, a veces son complejos, San Francisco de Macorí, para poner un ejemplo, y pudiera hablar de las otras, que cuando nosotros llegamos aquí, eran creo que 150, 200 mil pesos, la caja chica, y tú no puedes usar ni los 200 mil pesos, yo lo subí a 500, por eso 500 cuando llegan, que hay un encargado administrativo en la provincia, que viven peleando con él, porque la parte operativa, lo que tiene la presión de resolver, y la parte administrativa, lo que quiere hacer la cosa correcta, para no hacer algo que mañana, que mañana, entonces, con esos fonditos, y con la disponibilidad, nosotros podemos decir, que mamá tengo uno, mamá tengo dos, tienen agua, que Gumancito tiene agua, que varios sectores que no tenían agua, por ejemplo, Gumancito para mí, aunque no es un sector tan grande, es muy simbólico, porque tenían 23 años sin agua, 200 familias, y hoy tienen agua, entonces, ¿qué le da eso? Bueno, que mañana, ya que tienen el agua, cuando le asfalten, en su momento, ya ellos van a, su forma de vida, y su inversión, todo es totalmente diferente, porque ¿quién puede vivir sin agua? ¿Tenían 23 años viviendo sin agua? Quiero preguntarle por Madeja, a Julio. No, no, lo que pasa es que, no se han planteado hacer un día de brigada, porque, uno conoce la brigada de Inapa, y hacen trabajo muy bueno, ellos conocen todo aquí, lo que a mí me gustaría que sea por la dirección de Inapa, que lo dirija a ellos, hacia esas obligaciones. En La Brugada también hay una avería de hace muchos años, de tiempo, y está ahí incluso con un, con un, con escombro alrededor, como que lo afloraron, para ver si lo acomodaban con una tira de, de caucho, pero ya no es posible. No sabemos las consecuencias que tiene, si yo lo, busco a alguien y la, y la repara, que lo repare la comunidad, con su, a su justo precio, pero también se dice que no. No, pero mira, vamos a, a hacer algo, vamos a hacer un compromiso aquí. Vamos. Porque en verdad ya el Jan tiene mucho, Videl, que para poner un ejemplo, ya me dice, oye, ya yo no sé qué hacer. Vamos a hablar claro, yo no soy una gente que ha, mira, el caso de, de que eso es una, es una vergüenza, vamos a hablar claro, es una vergüenza, y lo digo hasta, públicamente. Y, y el caso de, de La Brugada, de La Brugada, nosotros, yo me voy de aquí, y voy a asumir esa parte, pero mira, yo sí quiero decirle, que tú estás hablando de la parte de la energía, del apagón que hubo ayer, hay cosas a veces, que la gente, la ciudadanía tiene que entender, ese apagón, afecta al acueducto, porque el acueducto sale, o sea, y cuando sale de servicio, dura un tiempo para restablecerse, por eso a veces la comunidad dice, oye, pero ¿y por qué hoy hay problema? Entonces, hay temas, nosotros lo comunicamos, hay temas, que influyen, de una manera u otra, directa o indirectamente, en el servicio. Julio, dos cosas, la situación de Madeja, rompieron las calles, para arreglar la tubería, ya ustedes terminaron los trabajos, de esa zona. Dame yo, porque la, la, y ahí mismo, perdón, para que siga, entonces hable de tus aspiraciones, para dejarte su menú. Mira, en el sector, Espino, la 1, 2, 3, Madeja, Jesús de Nazaret, toda esa zona, hay un, hay un proyecto, que fue sorteado, o sea, que fue de manera transparente, ahí cada, todo el ingeniero del país, pudo participar, y se lo sacaron 4 ingenieros, porque eran 4 proyectos, pequeños, diferentes, el monto global, es alrededor de 70 millones de pesos, en, ¿qué pasa? Esos ingenieros, que son 4 ingenieros, se le cúbico, y todavía el desembolso no ha salido, o sea, no se ha terminado, tú puedes, incentivar a que ese ingeniero, y decirle, mira, aquí están los fondos, hay burocracia, y procesos que hay que cumplir, y aquí estamos adelante, de 3 abogados, que saben de esa parte, tú puedes influir, a que el ingeniero, lo termine, en lo que le sale el pago, ahora yo no lo puedo obligar, por eso, muchas veces, los gobiernos se enamoran, de las megas constructoras, porque las megas constructoras, pueden absorber, y autofinanciarse yo mismo, pero al final, tú tienes que darle oportunidad, a que cualquier dominicano, de abajo, como dicen, cualquiera, sin preguntar, de qué partido es, qué afilación, qué simpatía, tú tienes, ni nada, tú puedas partir, está en esa parte, burocrática, creo que va a salir ahora, y ellos, pero son, coincidencialmente, los cuatro ingenieros, que están ahí, son cuatro ingenieros, para mí, muy comprometidos, porque ellos están, y avanzaron rápido, la parte que, me mandan, me mandan un mensaje, que aclare bien, la parte de tus aspiraciones, porque, en la piña, en la piña 3, el edificio, los edificios, no reciben agua, y aquí me mandan, la planificación, que ellos tienen, como inquilinos, y propietarios, bien, lunes, le toca a fulano, martes, el jueves a fulano, yo hablé con Marco, vamos a preguntarle a Logan, ¿por qué no hay agua en la piña 3? ¿por qué, por qué aspirar a la, a la candidatura? No, pero, no quiero mandármela, mi amigo, mi hermano, aprovecha, oye, aprovecha y responde, mira, en esa zona, vive casualmente, el senador, no, no, hay muchos amigos, pero vamos a ponerlo más, hasta más directo, el senador de la república, Franklin Romero, vive ahí, nosotros, hemos, ¿y por qué le están cobrando? no, no, si no le, oye, nosotros, hemos hecho trabajos, para mejorar, ahí esa parte, ahí hay un edificio platino, que yo conozco a la doctora Antomache, para que me llama mucho, que somos amigos, y varias personas, porque no son, no es tan, no es un sector tan grande, no es una zona tan grande, nosotros hicimos una conexión, entendíamos que eso iba a resolver, y el tema, no, no, no es que no haya llegado nunca, ellos llegan, no, no, ellos sí, ellos llegan poco, pero debiera de llegar, debiera llegar mejor, hay un problema, y es parte, vamos a hablar claro, desde enero para acá, con el asunto, de la presión del agua, yo tengo dos años, administrando ahí, y nunca ha llegado agua, bueno, no sé en esa parte, pero hay una, no, no, porque, la calle de Monseñor, donde vive Monseñor, donde cruza a la parte, ok, ok, ya esa parte, Tony Núñez vive en la esquina, y la otra esquina, ahí no hay agua, pero vamos, vamos, vamos a, vamos a él, tus aspiraciones, Julio, que te ha motivado, a ser precandidato alcalde, por San Francisco, no, mira, lo, no, 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 lo primero, lo primero es, lo primero es, a la ciudadanía de San Francisco, a ustedes, a todos, que nosotros, nos consideramos municipalistas, porque tenemos la experiencia, nosotros tenemos 18 años, en función pública de experiencia, y 11 años, de esos 18, yo se los he dedicado, a la municipalidad, yo trabajé bien joven, en la alcaldía de Siqueo, en el 98, pero yo trabajé, en la alcaldía de Alestías, y parte de los logros, que se hablan, es de la recogida de basuría, que está aquí, y era el que se levantaba, a las 5 de la mañana, y a las 6, todos los días, para darle seguimiento, y continuidad, a los trabajos, pero yo fui regidor, junto a mi colega aquí, Francis Rodríguez, y conocemos, desde el artículo 1, desde el artículo 1, que es un objeto, de la ley, 136.07, hasta el artículo 374, que fue cuando entró, en vigencia, el 16 de agosto del 2007, y las competencias, del ayuntamiento, la competencia del alcalde, parte de las competencias, de un ayuntamiento, parte de la competencia del alcalde, es regular, organizar, planificar, el tránsito vehicular, y nosotros aquí, tenemos un caos, pero no es culpa de Siquió, es culpa de todas las alcaldías, que no han planificado, a una ciudad, hacia una visión, de desarrollo, nosotros tenemos, varios cuellos de botella, en esta ciudad, y en la cara de nosotros, nadie ha hecho nada, y vemos como, las construcciones, las construcciones, se hacen sin ningún tipo, de planificación, que van en detrimento, del mismo tránsito, vemos como un proyecto, que sube a obra pública, y se aprueba, que después lo suben al ayuntamiento, y va al consejo, y se aprueba, que el primer piso, era de parqueos, vemos como, cuando lo construyen, ya ese, le ponen puertas de cristal, y son locales, que falta, falta seguimiento, falta una mano dura, falta un régimen de consecuencias, aquí nosotros, y este es un tema, que a Francia, yo sé que le apasiona, nosotros, no sabemos, lo que el ayuntamiento tiene, aquí tiene que haber, una dirección, de registro inmobiliario, aquí nosotros, los, cuantas personas, están apropiadas, de terrenos, que son de la municipalidad, porque está, el tuvernio, con empleado del ayuntamiento, ha pasado, vamos a poner, vamos a poner, se han perdido, vamos a poner, que ha sido por descuido, en algunos casos, y por tuvernio también, y por complicidad, pero nosotros, no sabemos, lo que tenemos aquí, o sea, si hay un edificio, un terreno del ayuntamiento, no es de barata el edificio, ahora, el propietario, de ese edificio, tiene que, pagar, por lo que vale, ese terreno, a la municipalidad, o sea, todos nosotros, nosotros tenemos, aquí, que darle seguimiento, a la ejecutorias, a la supervisión, de la recogida de basura, algo que yo siempre hablaba, siempre hablaba de esa parte, nunca se hizo, pero siempre lo hablaba, en el departamento, de transporte, que es una dependencia, de la dirección, de asedio ornato, debe de haber, un cuarto de situaciones, donde en ese cuarto, de situaciones, tú tengas, de manera virtual, en hora, en vivo, donde están, los camiones, de la compañía, y donde están, los camiones, de la institución, para saber, para, pero ese, pero irónicamente, era parte, de lo que ofrecían, y era parte, de lo que nosotros, si ya no nunca se hizo, por, y, digo, pero que usted y yo, lo aprobamos, y era parte, de la alcaldía, que debe de darle, seguimiento a esa parte, Félix no lo ejecutó, debe de haber, es una, una opinión, y sería parte, de los, de los, de las propuestas, y los proyectos, importantes, que nosotros tenemos, debe de haber, una extensión, de una alcaldía, una alcaldía, que se encuentre, en el cuadrante, entre Espínola, y el cementerio, en toda esa parte, donde tú tengas oficinas, oficinas de importancia, como Acevio Ornato, para descentralizar, los servicios, y darle seguimiento, y que tú tengas, una funeraria, que tú tengas, una subestación, de bomberos, para que haya, una subestación, y cualquier situación, de gravedad, tú tengas, una forma de ejecutar, de manera más rápida, estamos hablando, que el 50% de la población, vive en ese cuadrante, que yo estoy hablando, entonces, y que se ha ido desarrollando, y otro tema, ya para finalizar, hay un tema, que es muy mío, que es el saneamiento, el río Jaya, y esto no lo digo, no es un cliché, ni un discurso, nosotros hemos ido trabajando, en esa parte, de hace mucho, y unos, unos de los proyectos, que nosotros podemos visualizar, es casualmente, el que está haciendo, en el saneamiento, en el saneamiento, de Arroyo Gurabo, donde se están, haciendo 1200, Arroyo Gurabo, en Santiago, 1200 apartamentos, mega parques, y todas esas zonas, se va a ir cambiando, quien debe de liderar, todos estos temas, debe de ser, un alcalde comprometido, un alcalde, con una visión clara, hacia donde nosotros, como ciudad, queremos ir, hacia donde nosotros, como ciudad, queremos desarrollarnos, hacia donde, como ciudad, nosotros, nos debemos de comprometer, para que el franco, macorizano, se sienta, orgulloso, de ser, en la ciudad, que se viva, más limpia, más organizada, más planificada, eso es, lo que nosotros queremos, para este municipio. Bueno, gracias, a Julio Lizardo, Logan, por haber estado, con nosotros, y le auguramos éxito, en esa propuesta, a la alcaldía, del municipio, de San Francisco, de Macorizano. Estoy de acuerdo, con el estación de bomberos, en esa zona, y otra en la salida, y una planta de tratamiento, ya en Vista del Valle. Salía en Santo Domingo. No, nosotros, en esa parte. Gracias, muchas gracias.